Te cuento, podes consultar en cualquier lado, pero la mejor oportunidad para tener tu Citroën cero kilómetro está en AVEC. Te esperamos en Avenida Colón 4800, encontrá la alternativa ideal para vos. Cuotas congeladas por un año, tu usado llave por llave, bonificaciones únicas. Te esperamos en Avenida Colón 4800, lo que querés, lo encontrás en AVEC Citroën. Atención que en el transcurso de este programa que se llama Farney con Coqui, estaremos hablando con Coqui Ramírez, que ya dio señales de que esta mañana hablamos en Encendidos, aparte, y también nos va a contar, porque ya está en Córdoba, tiene que ser 14 días de reposo obligatorio, por el tema, bueno, viene desde el exterior, y siguiendo las normas, obviamente para cuidarse de ella, y también a todos los compañeros, ¿no? Hola chicos, buenas tardes, soy Eduardo, y ya que no está Coqui podrían invitarlo a Joaquín. Joaquín siempre está, incluso salió con, no salió con Coqui, pero salió al aire con Coqui. Yo no salió con Coqui porque no me llevo ni Miami, y me dejó acá en Córdoba porque yo tenía que empezar las clases, pero después capaz que no haya clases por el colonel mío. Claro, bienvenidos Coqui, compañeros, dice que sigan tan bien, excelente Coqui Vinales Folk, lo que arrancaba el programa, Diosa, sus fans siempre, nunca dejamos de seguir, los perfectos, estamos con todos los fans, en Farnet con Coqui, deberíamos, me gustaría hablar con una fan para saber que... Yo también quiero hablar con una fan. Pero es la fan de Coqui Ramírez, no es tu fan. Como más fan de Coqui Ramírez, para ver cómo se siente, todo eso que se dice. ¿Qué hay que ser, cómo hay que ser para ser fan de Coqui Ramírez? Obviamente, me tienen que encantar las canciones, la buena música. A mi mamá le gusta Coqui Ramírez. ¿A tu mamá? Sí, la seguimos todas las redes, y después también... ¿Todas las qué? Las redes, y después también... Si ella toca, canta y va a moverla. Sí. A ver, está todo loco. ¿Cómo loco, Joaquín? Claro, ¿dónde va ella? Bueno, 30 grados 6 décimos, Mavi, estamos en 36. Sí, sí. ¡Ay, Dios! 30 grados 6 décimos, la humedad está en este momento para... Porque estaba viendo Buenos Aires, porque estoy confundida de localidad. ¿Tú querés estar en Baira? Sí, no, 55% la humedad en Córdoba, vientos del este a 11 kilómetros por hora, el cielo está despejado, está hermoso, y hoy se espera una máxima de 37 grados. Yo no sé si vamos a alcanzarlo o no, ya son las 2 de la tarde, estamos transitando, digamos... 2 de la tarde, claro. Claro, después del mediodía ya como que... Que estamos como con susto. ¡Que no venga nadie! ¡Que no venga nadie! ¡Que no nos saquen! No, eh... Andamos un saludo especial a El Atajo, a Norberto y a toda la familia de El Atajo, que nos mandó la picadita del viernes espectacular. Para nosotros, porque estamos comiendo... Que es nuestro almuerzo, no venga nadie, por favor. Escuchá. Y además, hoy me parece que peligra, no el segmento del cistero, sino que vengan los locutores. Porque esta mañana me escribió... ¡Uy, ya lo apuntó! ...Jorge, me dijo que como están entrados en años, no saben si van a venir o no. No, pero si les dijo que vengan todos los días. Yo no entiendo. Pero por el tema del coronavirus... Que de la mano llegan. Es un grupo de riesgo. Están fuera de... ¡Ay, Dios! ¿Qué le están diciendo a viejos? No, bueno, pero hay que prevenir. Son mayores, le vamos a decir la verdad. Totalmente. Bueno, pueden mandar su mensaje al WhatsApp, 351-859-0858. Estamos hablando de talentos, amigos. Talentos que vos tenés o virtudes, en todo caso, los que saben que tienen una virtud inigualable, a ellos va destinado este programa y qué cosas haces muy bien. ¿A qué te dedicas? Nosotros lo que hacemos muy bien... Lo que haces muy bien, ¿eh? Es comer y compartir. Sí, la picadita de la caja. Un beso a todos, señores. Estamos acá en Fernet con Coqui. Dos de la tarde, 27 minutos en la República Argentina. Manden mensajes que hay premios, hay de todo. Acá en este Fernet con Coqui de viernes. Buenas tardes.